Y dije que me llamaba la atención que él no se contentara con decir cada tzadik, sino que tuviera que decir cada tzadik y tzadik, y que eso quiere decir que es un tzadik que siendo tzadik, dentro del ser tzadik, es tzadik. Y ahora si miramos, la palabra tzadik tiene valor numérico 204. Si agarramos tzadik ve tzadik, tenemos 204 por 2, 408, más la letra bab en el medio de la conjunción, que vale 6, 414, que es uno de los números más queridos en la comunidad de Torah y el templo de paz. Y más citados a lo largo de todos los años que llevo haciendo videos y escribiendo cosas. La palabra or, luz, tiene valor 207, que es la mitad de 414. La palabra einsof, infinito, también tiene valor 207, que es la mitad de 414. Tzadik ve tzadik es or einsof. Tzadik ve tzadik es el tzadik que logra, llega a la conexión con esa luz, la conexión consciente con la luz que proviene del infinito. Y entonces no me van a asombrar otros pocos 414 que nos dan la Torah, que todos vienen a completar la imagen de que es el tzadik ve tzadik. Hay tres mitzvot, tres preceptos de amor en la Torah. La Torah dice La Torah dice Esa palabra en común a las tres mitzvot, ve ahabta y amarás es 414. Ser tzadik es ser un hombre justo, sagrado. Ser tzadik ve tzadik es cumplir plenamente las mitzvot de amor. Es saber que el amor está en el centro de absolutamente toda la Torah y de todo el ticún que vinimos a hacer. Pero al mismo tiempo, como está en varios lugares del Tanaj, pero especialmente en el libro de Kohelet, en Ecclesistés, capítulo 2, verso 3, dice Los hombres de lucha, los hombres de la milicia. Tzadik ve tzadik también es alguien que forma parte de la cofradía de luchadores, de hombres que saben que a veces hay un límite de algo y tenemos que pelear por la justicia, tenemos que pelear por el bien. Y hay que estar preparado para eso también desde la propia conciencia de Shalom. No nos va a extrañar entonces tampoco que el mismo 414, que es la luz del infinito, que es tzadik ve tzadik, que es la mitzvah de amor, sea también como está escrito en Tehilim en el capítulo 36, verso 10, que dice Mekor Haim, fuente de vida. Porque es aquello de la pregunta de Rabi Shimon Bar Yojai. Si tú eres tzadik ve tzadik, entonces tú eres fuente de vitalidad para el mundo. Eres fuente de Shalom para el mundo. Y es también Rabi Yushua Benleidi quien, en otra parte de la Gemara, a ver si lo tengo justo a la vista, si lo tengo justo a la vista, no, no lo tengo justo a la vista, pero si alguien quiere me acordar y les voy a decir exacto dónde está, en otra parte de la Gemara, dice Rabi Yushua Benleidi que todo el propósito de la creación es el Shalom. Y dice algo muy interesante, porque nosotros estudiamos siempre que nosotros tenemos que acceder a la conciencia de Shalom. Y Rabi Yushua Benleidi enseña a partir de una cita y de su modo de interpretarla, que para que nosotros seamos capaces siquiera de hacer Shalom, de acceder a esa conciencia de Shalom, todo empieza en el acto de magnanimidad del Creador, que a cada instante él está poniendo su manto de Shalom sobre el mundo. Como decimos al final de todas nuestras plegarias, de todas nuestras tesilotes, cuando decimos que el que hace el Shalom en sus alturas, él hará Shalom sobre nosotros. Que él haga Shalom sobre nosotros no quiere decir que tengamos Shalom, quiere decir que tenemos la oportunidad de hacer nuestro Shalom. como en el capítulo 145 de Teherim que estudiamos hace un par de días, que él nos muestra el tesoro que es nuestro, pero nos toca hacer el camino para que sea de verdad nuestro. Gracias. Gracias.